Buenas compañeros, ya me han llegado los topes de la marca SumoSprings, son para sustituir los topes que vienen de serie para una Fiat Ducato. En teoría es una alternativa a lo que es la neumática. La neumática es verdad que se puede regular, esto no, pero lo que es la eficacia en conducción, pues tiene que hacer el mismo trabajo. Nos va a dar más estabilidad en carretera, en curvas y sobre todo en vientos laterales y también en adelantamientos de cañones. Bueno, procederé al montaje y en el próximo vídeo ya os contaré. Bueno, pues me voy a meter al lío con los tacos estos de SumoSprings y ahora voy a medir a ver qué medida tiene ahora con los de serie y luego haré, pues, el después, ¿vale? Después cuando ya lo se haya cambiado. A ver, vamos a ver cuánto estamos. Vamos a ver. Más o menos serían 79. 79. Vale. Incluso voy a mirar aquí también. Vamos a coger referencia quizá al intermitente. Serían 61 y media. Más o menos. Vale, pues... Vamos a ver si se llega a apreciar la distancia que hay. Quizá un cuarto de centímetros. Más o menos. Quizá un poquito más. Bueno, pues ya lo tengo fuera. Como veis, hay diferencia en tamaño. Bueno, voy a proceder a montarlo. Ahora me tengo que subir con el gato. Subir, porque si no esto no entraría. ¿Vale? Ahí vamos. 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 vale ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y desde luego ha recuperado altura. Bueno, vamos a por la otra. Ya está montado este lado. Fijaros que en aquel toca ya. Vale, o sea que aquí vas a liberar carga a la ballesta y a lo que es al amortiguador. Y ahora fijaros en este. Que no toca. Vamos a ver si lo puedo encargar bien. Bueno, pues vamos a por el siguiente. Vamos a ver si lo puedo encargar bien. Vamos a ver si lo puedo encargar bien. Vamos a ver si lo puedo encargar bien. Bueno, pues... Ya está montado en los dos ejes. No ha sido muy complicado. Al revés, muy fácil. Bueno, pues... Más o menos ha tardado una hora. Lo he tomado con calma. No había prisa. Y no se aprecia a simple vista. Pero sí que hay algo de diferencia de altura. Lo vamos a medir. ¿Vale? Antes estaba unos 79,5 más o menos. Y ahora... A ver. Si enfoca bien. ¿Vale? Vamos a por ello. Pues dicho que eran 79,5. A ver. Ahora lo estamos haciendo bien. Ahora. Pues estamos a 81,5. Pues ha ganado 2 centímetros. La verdad es que se agradece. Ha ganado 2 centímetros. ¿Vale? Y lo que es en... Al final de la autocaravana, pues seguramente gana un poquito más. Antes eran unos 62. En el intermitente. En la parte baja. 62 hemos dicho. Y aquí ahora estamos a... 64,5. Más o menos. Ahora lo digo bien. ¿Vale? Pues sí, he ganado 2 centímetros. 2 centímetros y medio. Un poquito más. ¿Vale? Bueno, pues esto se agradece, la verdad. ¿Vale? Bueno, pues... Ahora toca probarlo en carretera. ¿Vale? A ver qué tal. Os voy contando. Bueno, pues... Ya estoy haciendo la... La prueba en carretera. Bueno, de hecho estoy grabando ahora para vosotros. Pero yo ya lo he probado en otra zona. Y la verdad es que... Se nota una barbaridad el cambio de... De tener soportes o no tener soportes. Sobre todo en los batenes. Se notan... El hecho de que... Va mucho más sujeta... La autocaravana. La parte de atrás... Ahora es como... Si tuviese... Perdón... Sea mucho más rígida. Es mucho más estable. Y... Luego... Hace un rato que la he ido a probar. Hacía... Hacía bastante... Bastante viento. Me he puesto en la autovía. Y... Y había tráfico de camiones. Y... La verdad es que... Es una vida. De tenerlo o no tenerlo. La verdad es que estos soportes de Sumo Spring es... Es una pasada. Cuando... Adelantas un camión... Apenas se nota... El... El rebasarlos. Antes de tenerlos era... Y más con viento. Cuando los... Los pasabas... El movimiento de la autocaravana... Era... Vamos... Era bastante considerable. Y la verdad es que ahora... Es mucho más estable. Estable en todos los aspectos. Curvas... Con aire. La verdad es que... Es un gran cambio. Es un gran cambio. Y sobre todo donde también se nota... Pues cuando... Pues... Cuando... Entras en un badén... Y no entras con los ejes a la vez. Si no entras un eje y luego otro... Que hace un balanceo... Muy... Muy grande. Pues es cuando realmente... Se nota... Se nota... Se nota el cambio. Y luego también en las... En las rotondas. También lo está probando. Y la verdad es que... Bueno... Se nota en general... Mayor estabilidad... Y luego los baches... Son mucho más progresivos. El efecto barco... Ha desaparecido. Su... El catching barco...